Al carecer de una autoridad que mantenga la paz en el Estado, los michoacanos viven en la incertidumbre y el miedo que los obliga incluso a querer mudarse del Estado, señaló el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Báez. El temor, la angustia, el pánico, la incertidumbre y hasta la posibilidad de emigrar a otro Estado del país son los síntomas que manifiestan los ciudadanos michoacanos en estos días, en los cuales la inseguridad, la delincuencia y la violencia están galopantes en todo el Estado. Estos escenarios se recrudecen al carecer de una autoridad que sea capaz de mantener la paz y la tranquilidad. Báez dio a conocer algunos datos brindados por la Secretaría Federal de Seguridad Pública de enero del año de 1997 hasta julio de 2013 en las administraciones priistas. En los siete años de administraciones priistas se registraron 6.597 hechos delictuosos en las modalidades de homicidio, doloso, secuestro, extorsiones y robo de vehículos con violencia. Estos delitos registraron un aumento en Michoacán. Los delitos de arte en facto, como el secuestro, la extorsión y el homicidio reportan un incremento en Michoacán. En el primer semestre del año los secuestros se dispararon en un 400%, las extorsiones en un 85%, mientras que los homicidios dolosos aumentaron en un 36%. El dirigente del PRD espera que el gobierno estatal ya pueda nombrar al titular de la Procuraduría de Justicia luego de que por meses ha permanecido un encargado del despacho. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.